Zumba Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van a lanzar un brazo que ya ha agarrado Peñándola en el centro, peñándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van a lanzar un brazo que ya ha agarrado Peñándola hasta abajo, peñándola hasta abajo Zumba Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van a lanzar un brazo que ya ha agarrado Peñándola en el centro, peñándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van a lanzar un brazo que ya ha agarrado Peñándola hasta abajo, peñándola hasta abajo Las chicas, peñándola con la ura como el pescado Zumba, agarrando la ura como el pescado Zumba, agarrando la ura como el pescado Este ritmo, mira se baila, acompañao Le gusta a los veteranos, le gusta a los velaos Ahora mismo, todos los que están sentados Hacia la mano, se ponga el relajo Este ritmo, mira se baila, acompañao Le gusta a los veteranos, le gusta a los velaos Ahora mismo, todos los que están sentados Hacia la mano, se ponga el relajo Las chicas van a lanzar un brazo que ya ha agarrado Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van a lanzar un brazo que ya ha agarrado Peñándola en el centro, peñándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van a lanzar un brazo que ya ha agarrado Peñándola hasta abajo, peñándola hasta abajo Veniendo la colita pa' abajo Peñando la colita pa' arriba Peñando la colita pa' abajo Peñando la colita de un lado al otro lado Peñando la colita de un lado al otro lado Peñando la colita de un lado al otro lado Peñando la colita de un lado al otro lado Peñando la colita de un lado al otro lado Peñando la colita de un lado al otro lado Peñando la colita de un lado al otro lado Peñando la colita de un lado al otro lado al otro lado Peñando la colita de un lado al otro lado al otro lado Peñando la colita de un lado al otro lado al otro lado al otro lado